Amada Margarita, mujer de Nicolás Lo mucho que te quiero y el más pago que me das Amada Margarita, mujer de Nicolás Tú tienes una hermana, ¿por qué no me la das? Colas, colas, colas y Nicolás Lo mucho que te quiero y el más pago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás Dime Juanito, baila la banda de Nicolás Qué buen caballo tiene el amigo Nicolás Camina pa' delante, camina pa' atrás Qué buen caballo tiene el amigo Don Simón Camina pa' delante por todo el malecón Colas, colas, colas y Nicolás Lo mucho que te quiero y el más pago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás Qué bonito baila la mujer de Nicolás Cuando tenía dinero me decía don Nicolás Ahora que ya lo tengo me dicen don Nicolás Ahora que ya lo tengo me dicen don Nicolás Colas, colas, colas y Nicolás Lo mucho que te quiero y el más pago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás Qué buen caballo la mujer de Nicolás Ahí va la despedida porque ya no puedo más Aquí acaban cantando los verdos de colas Con esta me despido bailando para atrás Aquí acaban cantando los verdos de colas Colas, colas, colas y Nicolás Lo mucho que te quiero y el más pago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás Qué bonito baila la mujer de Nicolás